Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando sobre esta metamorfosis que está viviendo el partido de la Revolución Democrática. Hoy vemos dirigentes muy jóvenes, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, estamos con Stephanie, dirigente del PRD. Stephanie, ¿cómo los ha recibido a Futuro 21 o este proyecto apenas en gestación de nuevo partido o de evolución de un partido como el PRD? Yo he visto una suerte de campaña de Estado en contra de Futuro 21. ¿Es así? Se percibe así, esperemos que no lo sea. ¿No saben todavía? Pues se percibe de esa manera. Pero es bueno, Ricardo, cuando tú vas haciendo un tema de construcción y un tema con miras a mejorar, siempre le vas a disgustar a alguien que no quiere ese cambio, que no quiere una mejora, que no quiere contrapesos, que no quiere abonar realmente a la ciudadanía y al país. Y si esa es la reacción, pues entonces vamos por buen camino. Yo he visto, si tiene razón, comparto esa definición, pero por ejemplo, los viejos cartonistas de la jornada, que son contemporáneos de un servidor, dígame cómo estarán de viejitos, han iniciado una campaña feroz contra Futuro 21, con una suerte de odio, como que están queriendo sembrar odio contra el partido. ¿Qué hay ahí? Lo desconozco, tendrían que comentárnoslo, pero yo más bien me gustaría invitarlos. Creo que sobre todo la parte de los periodistas y de los comunicadores han sido muy atacados y muy restringidos en este proceso presidencial o con este nuevo gobierno. Y precisamente eso es lo que estamos buscando, que se respeten los derechos, que se respeten las libertades, que se mejore a la ciudadanía, que exista realmente un respeto al Estado de Derecho, que se respeten los derechos humanos, que sigan existiendo y que mejoren los organismos autónomos. Entonces, lejos de buscar no coincidir con nosotros, los invitamos a dialogar. ¿Qué está pasando con esta especie de disputa, después de esta asamblea en donde se iba a conocer la posibilidad de transformarse en Futuro 21? Algunos periodistas salieron a decir, oiga, no es cierto, eso todavía no existe, el PRD no le va a dejar su registro a Futuro 21, etc. ¿Ya se están peleando? Lo que pasa es que hay una diversidad de opiniones, Ricardo, y cuando existen esa diversidad de opiniones, más los mecanismos que ya habías mencionado, que buscan incidir y dividir al PRD, cuando el PRD simplemente lo que quiere hacer es incluir, aperturar y generar desarrollos y contrapesos en el país. Esos son los resultados. La realidad es que Futuro 21 es una plataforma política, hasta ahí. Es una plataforma política que, como tú decías hace un momento, están haciendo, se está construyendo, no está finalizada. Precisamente la asamblea para eso fue, para dar el resultado de los trabajos que tenemos haciendo un par de meses. El PRD es quien hace un llamamiento, la ciudadanía lo recibe y da una contestación. Y después de toda esa serie de trabajos que hemos tenido conversatorios sobre varias temáticas que le atañen y le adolecen al país, es que tenemos esta asamblea. Lo que sí quiero destacar es que el PRD apertura. El registro de los partidos políticos siempre debe estar al servicio de la ciudadanía, solamente que no todos lo llevan a cabo en la acción. Porque los partidos son un vehículo para generar proyectos para ellos. ¿Qué les dice Estefan y Santiago a quienes dicen que el Futuro 21 es un refugio de perdedores resentidos y derrotados de la política? Que no es así. De verdad, creo que hemos coincidido con muchos compañeros, con muchos políticos, y a lo mejor de varias experiencias en todos los sentidos, que han acudido con nosotros para buscar un contrapeso en el país. No es un tema personal, Ricardo. La construcción de esta plataforma va mucho más allá de una persona que es como algunos lo quieren hacer ver. La construcción de esta plataforma es para generar contrapesos, para que sí existan políticas públicas que beneficien al país, para que sí existan iniciativas que mejoren a la ciudadanía, y para evitar el encono y los hechos dictatoriales que hemos visto incluso en el manejo del recurso, en el manejo de la información. Vimos en días pasados los spots del presidente, donde habla de crecimiento económico, cuando, repito, la realidad es que los datos son del 0.0%. A ver, después de este primer acercamiento y de estos primeros, digamos, escarceos, para ver si se convierten en futuro 21, hubo más deserciones. Se fueron legisladores, se fueron dirigentes estatales del DF, por ejemplo. ¿Qué está pasando? O sea, los están corriendo, se están asustando, ¿no les gusta lo que están viendo o qué? Como tú sabes, en política siempre hay afinidades, siempre hay identidades, y la decisión de cada militante, tanto de adherirse como de buscar otro proyecto político, es libre. Y eso va a pasar en todos los partidos, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo con el sistema partidario, que no vemos que no está funcionando. Y esa es una respuesta, tanto mediática como estratégica, lo quiero creer, porque muchos de los compañeros que han manifestado su renuncia, ya tenían mucho rato sin participar en el partido. Algunos tenían licencia hasta del Senado, no participaron en la campaña nacional de afiliación, otros, desde que finalizó la campaña, no los habíamos observado, ya se decía que estaban en otro partido político, algunos alcaldes también, pareciera ser que estaban buscando el momento preciso para golpear al PRD, pero en fin, lo único que podemos hacer es desearle suerte, y que esperemos que siempre recuerden lo que un partido político nos da, sea el que sea. La gratitud es algo que vale mucho. Bueno, antes de ir a una pausa, le voy a dejar la pregunta en el aire, y la contestan de regreso. Le voy a pedir tres diferencias de Futuro 21, o del PRD que quieren hacer de ahora en adelante, respecto a Morena, al PRI y al PAN. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bueno, volvemos. No se vaya. Gracias. Gracias.